La selección española de baloncesto ha preparado en el centro de tecnificación de Alicante el doble trámite que debe afrontar de la fase de clasificación para el Mundial ante las selecciones de Islandia e Italia, sin el base Alberto Díaz, con permiso especial, tras lograr con su club, el Unicaja de Málaga, la Copa del Rey. España, vigente campeona del mundo, ya está clasificada a dos jornadas para el final de la fase para la próxima cita mundialista, que tendrá lugar este año en las sedes de Malasia, Filipinas y Japón. El combinado español, que estrena a condición de número uno en el ranking mundial de la FIBA, viaja rumbo a Reykjavik, la capital islandesa, donde se enfrentará a Islandia el jueves por la tarde. Al día siguiente, el viernes, España emprenderá viaje de regreso a Cáceres, donde se enfrentará a Italia el próximo domingo a las seis de la tarde en el pabellón multiusos de la ciudad extremeña.